Cielo por tu luz, por esa acaricia, yo sería capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso, mirar hacia otro lado, todo lo que espero lo encuentro en ti. La canción que acaban de escuchar es la que vamos a aprender en nuestra clase del día de hoy. Esta canción se llama Cielo del cantante Benny Ibarra. Es una canción muy sencillita. Cabe mencionar que en esta primera clase nos vamos a enfocar a los aprendices de guitarra que están dando apenas sus primeros pasos en este instrumento. Y más adelante iremos haciendo cosas más complejas. Ahorita me voy a enfocar básicamente a los aprendices que tienen un conocimiento básico y esta canción está perfecta para ellos y bueno, para todos ustedes. Vamos a ir mencionando cosas. También pueden ir haciendo sus preguntas, sus comentarios y aquí con muchísimo gusto los vamos a estar respondiendo. Y bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra explicación de la canción de Cielo del cantante Benny Ibarra. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a tener en esta canción? Nosotros vamos a tener los siguientes acordes. Estos puede ser que ya los conozcas, pero tú me los voy a explicar. Sol mayor. Luego vamos a tener Do mayor. Posteriormente vamos a tener Re mayor. Esa es nuestra primera progresión armónica. Entonces, nuestra cuerda de Sol mayor, como seguramente ya lo sabes, es el dedo 1, cuerda 5, traste 2. Dedo 2, cuerda 6, traste 3. Y dedo 3, cuerda 1, traste 3. Y esto es Sol mayor. Nuestro siguiente acorde de Do mayor es dedo 1, cuerda 2, traste 1. Dedo 2, cuerda 4, traste 2. Y dedo 3, cuerda 5, traste 3. Y esto es Do mayor. Posteriormente vamos a tener Re mayor. Tu dedo 1 lo colocas en la cuerda 3, traste 2. Tu dedo 2 en la cuerda 1, traste 2. Y tu dedo 3 en la cuerda 2, traste 3. Y esto es Re mayor. ¿Ok? ¿Cuál es el ritmo que nosotros vamos a emplear para esta canción? Este ritmo se llama balada pop o también es conocido de esa manera. Como balada pop, a lo mejor tú lo puedes conocer de alguna otra manera. Este es uno de los ritmos más versátiles dentro de la guitarra para la música popular, por supuesto. ¿Cómo es este ritmo? Este ritmo consta de 6 rasgueos. Abajo, abajo, arriba. Arriba, abajo, arriba. Aquí te conviene pensar este ritmo onomatopéyicamente. ¿A qué me refiero? Es decir, lo vamos a decir de esta manera. Ta, ti, ta, ti, ti, ti. Ta, ti, ta, ti, ti, ti. Repítelo conmigo. Vas a ver cómo esto te va a ayudar muchísimo a que interiorices el ritmo y a la hora de ejecutarlo te va a hacer muchísimo más fácil. Repítelo conmigo. Ta, ti, ta, ti, ti, ti. Ta, ti, ta, ti, ti, ti. Y observa cómo es el rasgueo. Ta, ti, ta. Abajo, abajo, arriba. Es el ta, ti, ta. Ta, ti, ta. Y ti, ti, ti. Arriba, abajo, arriba. Ti, ti, ti. Ta, ti, ta, ti, ti, ti. Y si hacemos repeticiones. Ta, ti, ta, ti, ti, ti. Ta, ti, ta, ti, ti. Ta, ti, ta, ti, ti, ti. Ahí no he cambiado de acorde para poderte mostrar cómo es el ritmo. Pero en esta canción, en nuestra primera estrofa vamos a tener sol mayor, do mayor, re mayor. Tocando sol mayor, un compás, do mayor, un compás y re mayor, dos compases. Vamos a iniciar cantando primero la letra y ya después se integra en la guitarra. Escucha. Cielo por tu luz, por esa caricia. Dos compases y luego vamos a regresar a sol, do y nuevamente a re. Cielo por tu luz, por esa caricia. Yo seré capaz de retirar mi ser. Nota cómo tuvimos dos veces la misma progresión. Canto esa misma, canto esa misma parte con esa progresión, tocándola dos veces y avanza un poquito. A lo que sigue, va. Cielo por tu luz, por esa caricia. Yo seré capaz de retirar mi ser. Ya no tiene caso mirar a su otro lado. Como notaste, tengo una tercera ocasión esta misma progresión. Solo que al final vamos a tener una variante. Vamos a tener, después de los dos compases de re mayor, vamos a tener la menor y este acorde se toca de la siguiente manera. Dedo uno, cuerda dos, traste uno. Dedo dos, cuerda cuatro, traste dos. Y dedo tres, cuerda tres, traste dos. Ajá, esto es la menor. Después de la menor, de un compás de la menor, vamos a tener do mayor y vamos a resolver a sol mayor. Acordes que ya explicamos al inicio de esta clase. Todo lo que espero lo encuentro en ti. Ajá. Entonces, la menor, do mayor, ¿a qué observa? Esto es algo muy importante. Como de la menor para ir a do mayor, lo único que yo voy a necesitar es cambiar un solo dedo. Estoy aquí y me voy para acá. El dedo tres estaba en la cuerda tres en el traste dos y ahora se va a ir a la cuerda cinco en el traste tres. Y esto es do mayor. A esto nosotros le conocemos como economía de movimientos. No mover dedos si no es necesario hacerlo. ¿Ok? No movemos dedos si no es necesario hacerlo. Vamos a tocar toda esta primera parte de la canción. Cielo, por tu luz, por esa caricia, yo seré capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero lo encuentro en ti. Ok. Ok. Esa es la primera parte de la canción. Entonces, vamos a continuar con la explicación de esta canción. Entonces, esta fue la estrofa. Ahora nosotros vamos a tener el coro o también conocido como estribillo de esta canción que es Cielo de Benny y Barra. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y aquí, ¿cuál es la progresión que nosotros vamos a tener? Tenemos Mi menor. Luego vamos a tener Do mayor y Sol mayor. ¿Cómo es el acorde de Mi menor que es el único acorde nuevo que nosotros tenemos? El dedo dos se coloca en la cuerda, en la cuerda cinco, en el traste dos. Y el dedo tres se coloca en la cuerda cuatro, en el traste dos. Y este acorde entonces es Mi menor. Luego vamos a tener Do mayor y Sol mayor. Nuestra siguiente progresión va a ser Mi menor, Do mayor y Re mayor. Es decir, estamos sustituyendo. En lugar de tocar Sol mayor, tocamos Re mayor. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Y luego volvimos a tener la progresión inicial del coro, que es Mi menor, Do mayor y Sol mayor. Entonces, ¿cómo queda esta estructura en el coro? La progresión quedó de esta manera. Mi menor, Do mayor, Sol mayor. Luego nuevamente, Mi menor, Do mayor y Re mayor. Volvemos a tocar Mi menor, Do mayor, Sol mayor. Y nuevamente, Mi menor, Do mayor y Sol mayor. Es decir, el Re mayor, Sol aparece en la segunda progresión armónica que nosotros tenemos. Canto todo el coro de corrido. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Y ahora, ¿qué te parece? Vamos a iniciar nuestra canción desde el principio hasta el coro, ¿va? Acompáñala conmigo. Cielo, por tu luz, por esa caricia, yo seré capaz de brindir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero, todo lo que espero, lo encuentro en ti. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Y luego va a venir una nueva estrofa y el coro, pero ya realmente aquí ya no va a ser necesario hacer una explicación de cómo es la progresión armónica, puesto que es lo mismo. Simplemente se va a cambiar la letra. Esto es algo muy importante que tú debes de saber a la hora de tocar la guitarra. Empezar a escuchar cómo son las melodías. Una vez que tú escuchas las melodías y entiendes la estructura, es mucho más fácil que tú puedas continuar con una canción, aunque no la conozcas. Entonces, la siguiente parte de la canción dice de la siguiente manera. Siéntete segura, que no te quepa durar, cuenta con mi vida y mi devoción, vivo para amarte, para alejarme. Y como notaste, fue la misma progresión armónica. Pon mucha atención en los acentos que la voz hace dentro de la melodía. Esos acentos te indican dónde debe de entrar cada uno de los acordes. Por ejemplo, puede ser que tú hayas visto un cifrado, es decir, la letrita de la canción, con los acordes encima de ciertas sílabas de la letra de la canción. Justamente ahí son los acentos en donde te está pidiendo la canción que entre el nuevo acorde. Entonces, es muy importante que escuches eso. Siéntete segura, que no te quepa durar, cuenta con mi vida y mi devoción, vivo para amarte, para alejarme. Es como quedar sin respiración. Coro. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es donde pierdo mi confusión. Y cuando estás auxilio, te abrazó a mi mente, cielo para sobrevivir. El cielo para poder vivir. Y simplemente en esta ocasión del coro, se agregó un verso a la letra, pero fue la misma progresión. Mi menor, do mayor y sol mayor. El cielo para poder vivir. Ok, entonces, de esta manera hemos aprendido a tocar esta canción del cielo. Es una canción bastante sencilla. Y bueno, ¿qué les parece si para despedirnos tocamos la canción completa? Recuerden, este video que se está transmitiendo en vivo va a estar disponible. Va a quedar almacenado aquí en la página de Rodrigo Gallardo. Pero también va a estar disponible en el canal de YouTube. Ajá, en el canal de YouTube. La descripción, la liga, perdón, de mi canal de YouTube. Está en la descripción de este en vivo que estamos haciendo. Así que, no pierdas la oportunidad, ve y suscríbete. Si ustedes se suscriben, yo seguiré haciendo muchísimas clases gratuitas. Y yo espero hacer muchísimas, ¿no? Gracias al apoyo que ustedes me estarán brindando. Vamos a tocar la canción completa. Cielo, por tu luz, por esa caricia, yo sería capaz de rendir mi ser. Cielo, por tu luz, por la luz, por tu luz, por tu luz, por tu luz, por tu luz. Y cuando estás ausente, te abras luminente, un cielo para sobrevivir. Siéntete segura, que no te quepa duda, cuentas con mi vida y mi devoción. Vivo para amarte, para me alejarme, es como quitar sin respiración. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es donde pierdo un icono de tu sol. Y cuando estás ausente, te abrazo mi mente, un cielo para sobrevivir. Un cielo para poder vivir. Y hacer esto al final, este suspenso, a esto se le conoce también como ralentando. Este es un término musical, pero llamémosle suspenso. Este suspenso al final de la canción te va a ayudar a que tengas una mejor interpretación a la hora de cantar la canción. Y esto a la gente le va a gustar, porque si nosotros la termináramos, el cielo para sobrevivir. No damos ese sentido de finalización, entonces hazlo, es mi sugerencia, hazlo como yo lo hice y vas a ver. Poco a poco tú vas a ir encontrando tus diferentes interpretaciones, la manera en la que tú te sientas a gusto a la hora de cantar una canción. Yo te voy compartiendo sugerencias, pero eso es lo que a mí me sirve. Ahora, tú imprime tu sello particular, eso es algo súper importante. Entonces, bueno, pues agradecemos a las personas que se conectaron en este live. Si no tuviste la oportunidad de conectarte desde el principio de este live o no pudiste estar en esta clase, pues nuevamente verlo aquí en la página de Rodrigo Gallardo y posteriormente también puedes verlo en mi canal de YouTube. Recuerda, ve y suscríbete al canal. Y bueno, pues muchísimas gracias. Damos por finalizada esta transmisión en vivo. La próxima semana estaremos haciendo las transmisiones en domingo. Solo que en esta ocasión PlanLock no nos dio permiso. Hubo ayer una tormenta y a la hora de que estuvimos haciendo la transmisión en vivo se nos cortó porque se nos fue la energía eléctrica. Pero las transmisiones van a estar haciendo los domingos alrededor de las 5 de la tarde. Si hay por ahí alguna modificación de horario la haremos a ver a través de la página. Pero nuevamente, muchísimas gracias. Suscríbanse. Síganme en TikTok. Síganme en Instagram. Síganme en YouTube. Síganme en la página. En todos lados. Háganme YouTuber, por favor. Nos vemos entonces en la próxima. Muchísimas gracias. No olviden mi nombre. Soy Rodrigo Gallardo. Y feliz de compartir música con ustedes. Y feliz de compartir música.